El Poder de la Fe Damos la bienvenida a su programa El Poder de la Fe La fe que creó todas las cosas, las visibles y las invisibles Jesucristo, el Señor de nuestras vidas Hoy nos presenta un mundo maravilloso, el mundo de la fe Un mundo sobrenatural, el mundo roa, el mundo del Espíritu Donde entramos solamente en Él cuando nacemos de nuevo Damos la bienvenida a su programa El Poder de la Fe Y sabemos que aquí, mientras vas diciendo la palabra del Señor El Espíritu Santo está reposando sobre ti Hay un toque maravilloso de Dios en el cual somos libres Para entrar a ese mundo sobrenatural que Dios ha preparado para los que le aman El día que abrí mi corazón a Jesús y recibí a Él como Señor y Salvador Mi vida cambió Ese día se llamó el nuevo nacimiento Hemos nacido en Cristo Jesús El Espíritu Santo ha venido en nuestras vidas Nos ha sellado y nos ha ungido Por eso la palabra cristianos es los ungidos Así que este es un mensaje para los ungidos del Señor Los llama desde Lima, Perú, los saluda el Pastor Jorge Lau Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Porque esto es para aquellos que con su propósito han sido llamados El Espíritu del Señor está sobre nosotros Ahí donde tú estás en tu habitación, en tu televisión mirando Quiero que sepas que nada ocurre de casualidad Dios tiene todo en una proyección tremenda, perfecta Estamos viendo tiempos específicos Tiempos que Dios ha preparado para los que le aman La palabra del Señor es la voluntad de Dios Que se manifiesta dándonos a conocer y revelándose quién es Dios Cuando Dios habla su palabra se va a conocer a sí mismo Él te transmite su persona, te transmite su personalidad Te transmite un estilo de vida Por eso Jesús dijo a Nicodemo Te es necesario nacer de nuevo Ese nuevo nacimiento te da una revelación que antes no tenías Antes el hombre se movía suerte en un mundo natural Sin Cristo te movías en un mundo natural, físico Pero ahora con Cristo en el corazón Jesús nos ha trasladado a su reino a un mundo totalmente sobrenatural No es la palabra ruá, es la palabra del Espíritu El mundo espiritual en que al nacer en Cristo Jesús Al recibirlo como Señor y Salvador Tu nuevo nacimiento te equipa, te capacita Para que antes en los mismos pasos que anduvo Jesús Guiado por el Espíritu Santo Por eso cuando el Señor se bautizó en el río Jordán Los cielos se abrieron y vino sobre el Espíritu Santo Y Dios dijo, este es mi Hijo amado En Él yo tengo contentamiento Y Jesús se movía en nuestro reino divino Cada paso que haga Jesús Cada palabra que Él decía Tiene tanto poder, tanta gloria y tanto amor Él vino como la luz de este mundo Él vino a enseñarnos la verdad Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida Él vino a revelarse a sí mismo a nosotros ¿Cuál es la verdad? En el mundo natural hay una verdad Pero en el mundo sobrenatural hay una verdad absoluta La verdad de Dios, del Creador Y esa verdad del Creador Dios quiere que todos sus hijos Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón Que es Hijo de Dios Porque Cristo, el Hijo de Dios Lo que hizo fue tomarnos a todos y meternos dentro de Él Que somos la iglesia Y en Cristo, con Él y en Él Entramos a abrirse en nuestros ojos sobrenaturales y divinos Debemos a ver las cosas como Él las ve A pensar como Él las piensa Por eso que todo Hijo de Dios Tiene que amar, leer, meditar, pensar Con la palabra del Señor La Biblia es la palabra de Dios La Biblia es la luz de Dios Dándonos a entender que hay un mundo más allá De este mundo natural El mundo Ruah El mundo del Espíritu El mundo en el cual la palabra del Señor Ilumina y entendemos que cuando Dios Habla su palabra Lo ha creado El mundo de fe tiene que ver Con el que nosotros Que andábamos en el mundo natural Físico Ahora que solo basamos en la verdad Es lo que puedo ver, sentir, escuchar Lo que yo puedo sentir según mi carne Encontramos que hay otro Que va mucho más allá Por eso cuando dice transformados ¿No dicen que en Romanos 12.2? Transformados por lo menos En la relación de vuestro entendimiento Hay que entender Para que compruebes Cuál es la buena voluntad de Dios Es sagrada y es perfecta La buena voluntad de Dios Es que si somos hijos de Dios Andemos como Dios es Entonces Él con su palabra Nos tramite su conocimiento Nos tramite su vida Un estilo de vida distinto El estilo de vida sobrenatural Donde podemos ver Que el mundo natural Que es creado Que tiene una realidad natural Puede ser roto Y puede ser atravesado Puede ser cambiado Puede ser visto desde otro ángulo Desde otra dimensión Que es la dimensión del Espíritu Santo Cuando dice Porque en Cristo vivimos En Él nos movemos En Él somos En Cristo con Él y en Él En Cristo es en la palabra de Dios En los pensamientos de Dios En el Espíritu de Dios El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Cuando Jesús dijo esas palabras Estaba revelando Un hombre distinto Ya no era el hombre natural Que ellos conocían cada día El hombre que andaba con ellos Que decían Ese es el hijo de José El carpintero Pero empezó a revelarse Otro hombre Un hombre que veía más allá Un hombre que reconocía a Dios Como su padre Un hombre que decía No os conforméis Todo esto va a cambiar Veía un hombre Que estaba enfermo Y cambiaba su posición de enfermo Un hombre sano Veía que faltaba Había escasez de alimentos Veía que las circunstancias eran difíciles Él tenía el poder de cambiarlas Él podía moverse en el mundo sobrenatural Él podía trasladar Lo sobrenatural A este mundo natural Porque un milagro ¿Qué cosa es? Es una intervención divina Es una intervención del mundo espiritual En el mundo natural Donde cambia el rumbo Por un instante Este mundo natural Que tiene una forma de andar Se paraliza Para que Dios intervenga Por eso Los milagros Las señales Los prodigios Eran parte del andar De cada día de Jesús Desde que Él decía Empezaba a hablar Ya el ambiente La atmósfera Que Él transmitía Con sus palabras Se transmitían Se ponían interesantísimos Expectantes Cada vez que veían a Jesús Cualquier cosa podía suceder No había límite De pronto había una tormenta Y Jesús Podía caminar sobre las aguas Pero también podía A través de la fe Enseñarnos a caminar Sobre las aguas A Pedro dijo Ven Pedro Estaba puesto sus ojos en Jesús No lo dudó Él saltó Y caminó sobre las aguas Pero cuando Pedro Quitó sus ojos de Jesús Empezó a poner su atención En la barabura del mar En las olas gigantescas En la noche oscura Las tempestades Empezó a hundirse Porque la única forma De entrar a este mundo Sobre natural Es de la mano del Señor Cuando el Espíritu de Dios Está con nosotros Él nos guía Él nos enseña Él nos hace un padre Que enseña a sus hijos Y estamos aprendiendo A andar en el Espíritu Y dice Andad en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne El andar en el Espíritu Es un andar Sobre natural Cuando hablamos De la palabra La palabra de Dios Que se manifiesta A nosotros Tenemos que entender Que esa palabra Que Dios envía No regresa a vaciar Eso siempre cumple Un propósito Cuando Jesús Murió y resucitó Y se apareció A los discípulos Les dijo algo Interesantísimo Empezó a hablarles 40 días Acerca del reino de Dios El reino del Señor Se ha acercado El reino del Señor Funciona así Ya les había hablado Durante 3 años Acerca del reino de Dios Pero ahora Jesús Está dándole Su toque final Esos 40 días Fueron tan importantes Y tan decisivos En la vida de los cristianos Ese impacto Que hizo Eran como 500 personas Pero Jesús Empezó a transmitir De alguna forma Más directa Ya les había enseñado Durante 3 años Pero ahora le daba El toque final Y cuando estaban Todos listos La gente Estaban Los apóstoles Estaban expectantes Les dice Eran 120 personas Que están expectantes Y querían salir Y predicar Jesús ha resucitado El Salvador ha venido El Rey de Reyes Ahora vamos A tomar el poder De respuesta Ellos no entendían Habían una posición Física, natural Pero Jesús Hablaba de otro reino Sobrenatural Entonces el Señor Le dice Esperen aquí Un momentito Ya salimos a pregar No, no todavía Naturalmente No lo pueden hacer Tienen conocimiento Tu intelecto Está preparado Pero te falta el Espíritu Es necesario Que yo voy al Padre Para enviarles Al Espíritu Santo Yo tengo que ir Primero al Padre Y después les pido El Espíritu Santo El mismo Espíritu Que está sobre mí El que me ha dirigido El que me ha guiado Ahora va a salir de mí Hacia ustedes Sin él Nada podéis hacer Ahora Jesús Va al Padre No asciende Dice que el Espíritu Está orando Expectante Hay una promesa Decían Jesús ha prometido Que va a enviar A su Espíritu Están ahí expectantes Orando Que se hacen ayuno Otros están ¿Qué va a suceder? Algo va a suceder Y eso es lo que Se va a cambiar La historia Totalmente De repente Hice como un estruendo Como algo que se rompía Como una Bomba nuclear No sé Cómo podría expresar Pero un estruendo Terrible Y ese estruendo Se abrió En el mundo espiritual Y entró En el mundo espiritual Natural Como lenguas de fuego Que se asentaron Sobre cada uno de ellos Y lo primero Que hicieron Con esa lengua Dice que empezaron A hablar En otros idiomas En otras lenguas Y a la gente Le pareció una locura Decían Están borrachos Eso Porque no pudieron Dejar de hablar En un idioma Que ellos no conocían Y en un idioma Que sí conocían Algunos Porque dice que había En ese instante Gente de todo el mundo De todas las naciones Todas las lenguas Estaban en ese momento En ese instante Cada uno Lo escuchaba En su propio idioma Hablan lenguas Desconocidas Que la gente Se impactaba ¿De dónde saben esto? Si son gente Inducta Gente que no conoce Pero esta gente Tenía algo diferente Tenía un toque distinto Estaban llenos De poder de Dios El evangelio es Poder de Dios Para todo el que cree Para el que cree Primeramente Para nosotros Lo que hemos creído Los hijos de Dios No basta con decir Yo creo Si no tenemos que ser Investidos Entonces Quien nos invierte Es el Dios mismo Él nos viste Con su poder Por eso que vienen A través de eso Vienen a manifiestar Los dones del Espíritu Santo Cuando nos habla No quiero que hermanos Que ignoréis Acerca De hacer que Los dones del Espíritu Santo Está hablando De unos regalos De Dios Entonces En Dice Encontramos Que en ese regalo De Dios Él dice No ignoren Hay un regalo Hay dones Hay dones Del Espíritu Santo No quiero que Ignoren acerca de esto Porque es necesario Que el pueblo conozca Es necesario Que el pueblo entienda Que no es una vida natural Sino es una vida Sobrenatural Entonces Esa vida Sobrenatural Que Dios Nos ha dado Esa vida Tiene una característica Distinta Tiene una forma De ver distinto En 1 Corintios 12 1 Dice No quiero hermanos Estaba hablando El apóstol Pablo Que no quiero que Ignoreis No seas ignorante Acerca de los dones Espirituales En el versículo 4 Nos dice Ahora bien Hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo Estando en moverte El Espíritu Santo ¿No? El Dios Es el mismo Dios Espíritu Santo Es el mismo Se manifiesta En diferentes formas En multiforme Gracia Pero él nos ha dado dones Lo primero que reciben Cuando reciben El Espíritu Santo Los apóstoles Empezaron a hablar En otras lenguas Harashana Nataiti Hirikaná Tahiti Hirikaná Dones del Espíritu Que hablas en idiomas Que la gente no conoce Eso te lo da El Espíritu Santo Yo recuerdo Que cuando Yo conocí al Señor Empecé a tener Una sed Y un hambre Por Dios Quería conocer Más de Dios Y cayó un libro En mis manos Que se llamaba Corre, nique, corre Después había otro De la cruz y el puñal Y hablaban acerca De estos dones Yo decía ¿Qué cosas están hablando? Hablan de hablar en lengua Hablan de hacer milagros De prodigios De profecías Y muchas cosas Que yo ignoraba De todo eso Nadie me había hablado De eso Pero tenía una sed Por conocer Era el mundo espiritual Que se manifestaba Y rompía este mundo natural Me acuerdo Que a veces Nos reuníamos a orar A conversar De esas cosas Mientras nos bajaba Una brisa suave De pronto se llenaba El ambiente lleno De aromas a rosas A flores A lirios Y manifestaciones gloriosas Tú levantabas Tus manos Y tus manos Se llenaban Llenas de escarcha De oro Los objetos A veces Se convertían en oro Habían unos toques De Dios Y la gente sanaba Los tumores desaparecían Los cánceres Tantos milagros Hemos visto Y caray Yo decía Pero que es Yo no conozco De donde está Este mundo espiritual Que desconozco Para mí era algo nuevo Yo tenía 15 años En ese tiempo Acabé de terminar En el colegio Había entrado A la universidad Y justo empezamos A tener un grupo De unos hermanos Seminaristas Que nos empezaron A guiar Y ellos también Están aprendiendo A leer la Biblia Y lo primero Que vimos Se fue Estos libros Que nos hablaban De dones De un mover espiritual Y cuando nos reemocionamos Empezaban a suceder Y empecé a tener Más sed Y más sed Por eso Pero aún No entendíamos mucho Pero sí sabíamos Que la Biblia decía Que hay dones Leíamos la palabra Y hablaba de dones De hablar en lenguas ¿Qué es el hablar en lenguas? Un día nos reunimos Y nos tomamos de las manos Y pedimos Señor Yo quiero esto Queremos esto Y empezamos a pedir Ese fuego de Dios Empezó a sentir Como un calor Muy agradable A nosotros El día que le dije Jesús Ven a mi corazón Sentí un calor Muy dulce Muy agradable Muy suave Pero como un fuego Como un aceite calientito No entendía Solo le dije Jesús Yo quiero conocerte Quiero que vengas A mi corazón Perdona mis pecados Yo te recibo Como el Señor De mi vida Y como mi Salvador Te reconozco Y de pronto dije Yo quiero hablar En otras lenguas Como dice tu palabra Yo me acuerdo Que estaba un día Orando en una parroquia Estaba orando En una iglesia Y de pronto estaba solo De pronto mi lengua Empezó a moverse Y empecé a hablar En otros idiomas Yo sentí una presencia Tan grande Tan maravillosa Sentía que tú Era tan divino ¡Wow! Realmente que Era un mundo espiritual Que no conocía Mi carne no lo entendía Mi cerebro No lo entendía Mi razón No lo entendía Pero algo estaba seguro Que Dios estaba ahí Él se manifestaba Que hay que clama a mí Yo te responderé Y te mostraré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Nos dicen Jeremías Clama a mí Es tiempo de clamar a Dios Yo empecé a clamar a Dios Empecé a buscarlo Y cada día Ese hambre Dios crecía más Y más Y empezar a vivir Y andar Reconocionando su presencia Todos los días Donde quiera que iba Iba conversando con él No lo hablaba en voz alta Pero personalmente Yo conversaba con él Y le preguntaba Señor Está bien que haga esto Porque es tan real Su presencia Que cuando tú le hablas Él te da una paz Te da un coso en el corazón Te da un toque Muchas veces tiene formas En las cuales Él te contesta Y es tan claro Porque el Espíritu Santo Empieza a guiarte Muchas veces Cuando yo estaba Niño El Espíritu Santo Es una paloma Yo lo decía Porque una paloma Pero entendí que no Que tiene la característica De una paloma Que tiene mucha sensibilidad Las palomas Cuando hay mucho movimiento Y voy a salir disparadas Es muy sensible El Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo Viene y reposa Absolutamente Que sabe aquietarse En la presencia de Dios Que sabe meterse En el corazón de Dios Con una tranquilidad Y con una paz Él está ahí Él está aquí para mí Él está aquí para ti Él es el mismo Con nuestros pensamientos Están tan afanados Con el mover de este mundo Estamos tanto medidos Con el tiempo Una de las cosas Que creemos Que el tiempo es nuestro El tiempo no es nuestro El tiempo es de Dios Dios creó el tiempo Y cuando sabes Que Dios creó el tiempo Ya no te preocupas Por el tiempo Te aquietas en su presencia Y cuando te aquietas En su presencia Él empieza a soplar Sobre ti Te da un toque Sobrenatural Empieza a sentirte Tan cómodo En su presencia Que si hay un terremoto Un maremoto Haga lo que ocurre No tienes ningún temor El temor es lo primero Que huye de ti Porque viene un afinamiento Que yo estoy ahí para ti No te dejo Ni te desamparo Siempre te voy a ayudar El Señor está aquí El Señor está ahí para ti Él te equipa Y te capacita Porque Él te ha hecho Ir por todo el mundo Y predicar mi Evangelio En Marcos 16 Él da una orden Vayan Prediquen mi Evangelio A todas las criaturas Pero que cosa es el Evangelio Son buenas nuevas Cosas que el mundo no conocía Cuando Jesús vino A predicar el Evangelio El Evangelio de Cristo fue El reino de los cielos Se ha acercado Y está aquí con nosotros Porque el hombre Por el pecado Se apartó del reino de Dios Ya Dios no reinaba En el mundo entró El desorden La desobediencia El pecado El mundo se empezó A desorganizar completamente Perdió su orden natural Perdió el orden natural Era un desorden Porque estamos viviendo En este momento Tiempo de desorden Porque el pecado Trajo desorden al mundo El hombre rechazó La voluntad de Dios Se separó de Dios Perdió el conocimiento de Dios Adán cuando no había Caído en pecado Adán conocía muy bien El mundo espiritual Dice que Dios Todos los días Hablaba con Adán Pero cuando Adán Rechaza la voz de Dios Cuando Adán dice No quiero creer Adán prefiere creerle A Satanás que a Dios En ese instante Él decide una muerte espiritual Esa muerte espiritual Quiere decir Que ella no tiene relación Con Dios Por eso necesitamos Un salvador Alguien que venga Alguien que tenga Una plena relación con Dios Que nos enseñe Cómo es el camino Eso es lo que hizo Jesús Cuando vino a este mundo Él vino sin pecado No cometió pecado Pues el cordero Que quita el pecado Al mundo Porque él fue ofrecido Sin pecado Por nosotros los pecadores Él hizo un cambio Tomó su vida de santidad La separó Y la entregó a nosotros Y él tomó nuestra vida de pecado La cargó sobre él Y fue a la cruz A pagarlo Y fue al infierno Porque él tenía que pasar Todo eso Porque la paz Y el pecado Es muerte Más la adiós de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Pero esa vida eterna No es una vida natural Es una vida sobrenatural Es una vida espiritual Pues es andate en el Espíritu No satisfajáis Lo deseo de la carne El andar en el Espíritu Es andar con conciencia Con conciencia espiritual Saber y reconocer Que Dios siempre está para ti Sabes que Dios nunca te ha dejado Nunca te va a desamparar Él siempre está para ti Pero tú no siempre estás para él Yo no siempre estoy para él Tengo que disponer nuestro corazón Preparar nuestra conciencia De decidir estar para Dios Decir esperar Conocerlo En todos tus caminos Aprende a reconocer su presencia Donde quiera que vayas En lo que quieras que estés haciendo Si tú reconoces continuamente La presencia de Dios Y tú estás siempre para Dios Dios también siempre va a estar para ti El problema no es Dios El problema somos nosotros Estamos acostumbrados a andar En los afanes de este mundo Estamos acostumbrados a andar Con las consecuencias naturales De este mundo Mirad que pasará Lloverá, no lloverá Habrá comida, no habrá comida Porque vivimos sujetos A lo que este mundo te puede dar Entonces el hombre natural Solo vive pensando En lo que él puede sacar del mundo Y lo que el mundo le puede dar Pero ahí nació un hombre sobrenatural En mí el día que yo recibí a Jesús Como Señor y Salvador Y empecé a depender De lo que Dios podía darme Y cuando empiezas a pensar En lo que Dios puede darte Te pasas a otro mundo Al mundo sobrenatural Al mundo del espíritu Al mundo roa Como decimos, ¿no? Roa Dicen alguna forma de pronunciar Distinta Pero ese roa El mundo espiritual Ahora te decimos En Cristo Con él Y en él Porque en él Yo me muevo En él yo soy En él En Cristo Con él Y en él Porque ¿cómo es en él? En el Espíritu del Señor En la palabra de Dios Porque Cristo es la palabra de Dios Hecha carne El verbo se hizo carne ¿Y qué hizo Cristo? Para que esa palabra sea bien En nosotros Envió el Espíritu Santo Porque la palabra dice Mata más el Espíritu Vivifica El Espíritu Con el poder de la palabra Es imparable Es Dios mismo Manifestándose A través de la vida De todo creyente Cuando el Espíritu Santo Vino a los apóstoles Ellos empezaron a continuar Lo que Jesús vino a hacer Porque Jesús Los equipó Con el Espíritu Santo Y dice Jesús dijo Las mismas cosas que hago Ustedes también harán Yo voy al Padre Ustedes van a hacer Lo mismo que yo hago Yo los voy a confirmar Yo los voy a respaldar Dice que el Señor Respaldaba La palabra que Dios Que declaraban Y predicaban Con señales Que les seguían Entonces Estas señales Se dan a los que creen Si tú crees Pues tienes que preocuparte Que estas señales Tienen que ser algo natural En tu vida En mi nombre Echarán fuera demonios Pondrán manos reformas Y sanarán Hablarán nuevas lenguas ¿Y qué pasó con la iglesia? La iglesia no se escucha Hablar nuevas lenguas No se escucha Saner Cuando hay alguna otra persona Que sale Y asimilar Saner Todo el mundo está detrás de él Pero creen que solo él No, Dios puso esa orden Para todo creyente Porque la palabra de Dios Siempre va a ser respaldada Con su poder Porque sin el Espíritu Santo No se manifiesta Pero el creyente Que recibe a Jesús Recibe también al Espíritu Santo A morar con él Y el Espíritu Santo con Jesús Es la esperanza de gloria Es la manifestación De la gloria de Dios A través de la fe De todo creyente Cuando nos disponemos A hacer lo que nos ha dicho Vayan Prediquen mi Evangelio Y estamos continuamente Nuestra vida está dedicada Yo recuerdo Que lo primero que me pasó a mí Yo quería contarles A toda la experiencia Que he tenido con Jesús Quería que otros También la tengan Y quería contagiar a otros Así como hablan ahora De los virus Que se contagian tan rápido La gripe El SIDA El coronavirus Y qué sé yo Que hasta respirando Hasta tocando Cuando uno está lleno El Espíritu Santo Pues tú quieres Contagiarlos a todos Pero un virus espiritual El virus de la salvación El virus que transforma tu vida El virus que te hace morir a la carne Para que aprendas a vivir en el Espíritu Y ese virus Hace una vida maravillosa dentro tuyo Porque ahora tú antes que decías Ya no puedo más Ahora dices Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y venga lo que venga Circunstancias tras circunstancias No temes mal alguno Porque yo estoy contigo Dice el Señor Su presencia va contigo La presencia de Dios Es la que sella Al pueblo de Dios Todo hijo de Dios Debe moverse en la presencia de Dios Todo hijo de Dios Debe moverse en lo sobrenatural Y en lo divino Porque cuando Jesús dijo Él no mintió No hay forma de variación Algunos que les molesta eso Yo no sé Hay gente que no quiere creer Ni quiere que Dios Se manifieste en su vida Con poder y gloria Pero todo hijo de Dios Ha sido llamado con esa esperanza De manifestar la gloria de Dios Él dice en Isaías Para la gloria mía Los he creado Los formé Y los hice Entonces si he sido creado Para la gloria de Dios Entonces tengo que entender Que mi propósito es manifestar La gloria de Dios en este mundo No estamos acá solamente para ser gente religiosa Que va a una iglesia Que canta Que salta Que adaba Muy bien todo eso Pero hay más Hay más Esa solamente es la entrada Pero hay mucho más ¿No? En Hechos 10.38 dice Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús en Aseret Y cómo esto anduvo Haciendo bienes Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios estaba con él El secreto es que Dios esté contigo El secreto es que Dios vaya conmigo Llegas a un lugar Y es un impacto Cuando la gente está a tu alrededor Sienten un toque de Dios ¿Por qué? Por tu fe Porque si tú lo puedes creer Dios está ahí para ti Si tú puedes vivir en obediencia a Dios Lleno del Espíritu Santo Creyendo y declarando la palabra de Dios Predicando su Evangelio Donde quiera que vayas Dios está contigo Él no te deja ni te desampara Y tú vas a un lugar Y cambias la atmósfera de ese lugar Tú pasas por un sitio Y la gente es sanada ¿Ves? Entras a un negocio Y el negocio empieza a prosperar Porque la gracia de Dios El favor de Dios La misericordia va contigo Dice que Él nos corona Con favores y misericordias ¡Guau! ¿Qué tal promesa? Mi cabeza está coronada Yo tengo una corona La corona de un rey ¿Cuál es mi corona? Es favor Los favores de Dios Y la misericordia La corona de todo hijo De un hijo Es el favor de su padre Y la misericordia de su padre Dios nos corona Tengo una corona para gobernar Y esa corona Porque Dios me ha creado Para que gobierne Dios me ha creado su imagen A su semejanza Me ha creado su señorío Para que donde quiera que yo vaya Primero que nada Tenga el favor de Dios Yo tengo el favor de Dios Y tengo conmigo La misericordia Que cuando me equivoque Puedo acudir a su misericordia Perdóname Señor Con corazón arrepentido La boca de las palabras Sí que no saben del corazón No tiene valor Pero si tú de corazón Dices Señor Perdóname Él está ahí para ti Señor Sáname Él está ahí Por su llegada Hacerías Hemos sido sanados La presencia Si Dios está contigo Busca primero el reino Y su justicia El resto viene por añadidura Busca en la presencia Del Señor Queridos hermanos Amén Padre de gloria Te damos gracias Pedimos que tu santo espíritu Repose en el lugar De cada uno de mis hermanos Y que este mensaje Esta palabra Llega a su corazón Y busque el cambio Que ellos necesitan Recibe ahora El poder del Espíritu Santo El toque de Dios Y sal con una vida nueva Jesucristo Crees que tu mente En tu corazón Y que la gracia de Dios Esté en tu vida cada día Bendito seas En el nombre de Jesús Amén Más vale un puño lleno con descanso Que ambos puños llenos con trabajo Y aflicción de espíritu Eclesiastes 4.6 Mi querido amigo y amiga Dios no quiere que seamos esclavos De nada Si señor Muchas personas confunden El ser diligente Y esforzados Con ser esclavos Ya que en su criterio El dinero La buena posición económica Y llegar al éxito Es lo más importante Olvidan Que hay cosas más importantes En la vida Como disfrutar la familia Ayudar al prójimo Y sobre todo Servirle a Dios Las cuales Son verdaderamente Lo más valioso Mi querido amigo y amiga No dejes que el trabajo Consuma su vida Y que por su causa Descuides cosas importantes Que traen mejor gratificación Que Dios nos bendiga Aleluya Respaldado por Dios Y señales, prodigios, milagros, maravillas Van a suceder en tu vida En todo creyente Prepárate La confianza y la comunión con Dios Es lo que tenemos que buscar Es el camino Busca primero al Señor Vete en oración Y su gracia es continua Favor y misericordia Sobre tu cabeza Hoy tenemos con nosotros Nuestra amada maestra La pastora Mónica González Que está con nosotros Y va a transmitirnos Ese conocimiento Que ella tiene desde el corazón Que forma edifica A los que le escuchan Bienvenida Hermana Mónica ¿Cómo están? Muy buenas tardes Muy buenos días Amada familia en Cristo Realmente que gozo Y que alegría Y que paz Y que tranquilidad Saber que tenemos Un Dios maravilloso Un Dios bueno Un Dios a quien nosotros Podemos venir a Él Cuando tú conoces A Jesucristo Como el Señor de tu vida Cuando tú conoces Al Padre del Señor Jesucristo Que es nuestro Dios Y Padre nuestro también No hay nada más lindo Más agradable Que podamos encontrarnos con Él Y que podamos saber Y conocerlo En el Salmo 34.8 Justo conversando Con mi hijita Me dice Mami tengo esto En mi corazón Ha saltado En mi corazón Y esta palabra Me ministró Por eso Que importante es Poder leer La palabra de Dios Cuando tú deseas Saber Acerca de Gastronomía Lees libros De gastronomía Cuando quieres saber Libros sobre medicina Lees libros de medicina Pero si tú quieres Conocer a Dios Tú tienes que leer Su palabra Llamada Biblia Allí se manifiesta El amor de Dios Allí te dice Cómo es Él El Salmo 34.8 Dice Gustad Y ved Que es bueno Jehová Dichoso el hombre Que confía en Él Gustad Qué bueno es Qué bueno es En una traducción Del lenguaje actual Dice Dios bendice A los que en Él Confían Ustedes Pueblo de Dios Vengan Prueben su bondad Y verán Que quienes lo adoran No les falta Nada Así es Efectivamente En una época Como la que estamos viviendo Con tantos Desaciertos Con tantas situaciones Tanto políticas Económicas Sociales Y también Si se quiere decir Debido a esta pandemia Mucha gente Ha culpado a Dios De que es Dios Quien está mandando Para arremeser Cuando tú tienes Una respuesta A lo que tú has estado esperando Una respuesta A lo que tú estás buscando Y Dios Te concede Esa respuesta Qué alegría Qué gozo ¿Verdad? Por eso nos dice La palabra Regocíjate siempre Regocíjate Y nos manda también En el libro de Santiago ¿No? Regocíjaos Cuando os halléis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Lo que es probado Es tu fe Cuando te viene Una enfermedad No es que Dios Te la da Cuando te viene Una enfermedad Es para que tú sepas Que por las llagas De Jesús Tú fuiste sanada Tú fuiste sanado Y tú tienes que Agarrarte De esa palabra Agarrarte De esa simiente De que Dios Se llevó En la cruz del Calvario Todo dolor Toda enfermedad Toda situación adversa Y no debes De declinar Por más que las circunstancias Parezcan negativas Por más que las circunstancias Digan todo lo contrario No debes De declinar Señor Tu palabra dice Dios dice Habla tú Para justificarte yo Entonces tú dices Padre Tu palabra dice Que por las llagas De Jesús Yo fui sanada Señor Tu palabra dice En el filipense Es el capítulo 4 El verso 6 Que por nada Estéis afanosos Y así es Amados hermanos Amadas personas Que nos ven ¿No? Amados Público Cuando tú estás afanado No estás confiando En Dios Dice Por nada Estés afanoso ¿Qué cosa es nada? Por nada Te preocupes Si no sean conocidas Tus peticiones Delante de Dios Y hay una frase Muy común En la sociedad No que dice No ¿Por qué le voy a pedir Yo a Dios Tantos problemas Que tiene Y tantas cosas Que él tiene que hacer? Pues déjame decirle Déjame decirte Dios Se preocupa Por cada una De su creación Por cada uno De sus hijos Y él es por eso Omnipotente Omnipresente Él tiene la capacidad Él tiene la fuerza Y es más Él tiene el deseo De bendecir a sus hijos De bendecir a su creación Por eso Gustad y ved Qué bueno es el Señor Prueba ¿No? En ver En disfrutar A Dios Cuando tú tengas Una situación Por la que estés Atravesando Acércate a él Y dile Señor Tu palabra dice Que por nada Me afane Que me regocije En medio de esta situación Yo solamente Voy a obedecerte Porque tú Eres bueno Y en el verso 4 De Filipenses Verso 5 De capítulo 4 De Filipenses Dice Que todo el mundo Estoy leyendo Una traducción Actual Del lenguaje actual Que todo el mundo Se dé cuenta De que ustedes Son buenos Y amables El Señor Jesús Viene pronto Y es cierto Jesús Regresa pronto Por sus hijos Pero mientras Él regresa Dios quiere Que nosotros Estemos plenamente Confiados en Él Él no quiere Que nosotros Disfrutemos De la salud De la prosperidad Allí en el cielo Aquí en la tierra Jesús pagó Un alto precio Dice que Él se llevó Todo dolor Toda enfermedad Se llevó También la pobreza Nosotros fuimos Redimidos De la maldición De la ley La ley ¿Qué cosa hacía? La ley te llevaba Y te decía Que si no cumplías Tal cosa Tenías maldición De la enfermedad Maldición De la escasez Financiera ¿No? Tenías maldición De la opresión Pero Cristo Jesús Pagó Todo ese alto precio Y de que Él hizo Nos las entregó A nosotros ¿Cómo recibo Yo esas bendiciones De Dios? ¿Cómo las recibo? Porque cuando yo Hago a Jesús El Señor De mi vida Él dice Que nueva criatura Soy Todas las cosas Viejas pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas El pastor Jorge Comentaba algo Muy importante Cuando tú recibes A Jesús Como el Señor De tu vida Cuando tú lo haces El Señor De tu vida Él empieza A guiarte A través De su Espíritu Santo En el Antiguo Testamento Dios se manifestó Como Dios Padre En el Nuevo Testamento Dios se manifiesta Como Dios Hijo En Jesucristo Porque nadie puede llegar Al Padre Si no es a través De Jesucristo Pero Jesucristo Dijo algo importante Es mejor que yo me vaya Porque vendrá El Consolador Cuando decía El pastor Jorge Cosas mayores Aún harán Y efectivamente Nuestro Señor Jesucristo Empieza su ministerio Cuando Él es ungido Con el Espíritu Santo Y ahora Estamos en el ministerio Del Espíritu Santo ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo Es una persona El Espíritu Santo Es el mismo Espíritu De Jesús Es el mismo Espíritu Del Padre Pero Él Operando en nosotros Logramos hacer Grandes proezas Él es nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En la tribulación Él es nuestra roca firme A Él correrá El justo Y será levantado Por todo lo que Estáis pasando Ahora en este tiempo Levanta tus ojos A Él No lo culpes Las cosas Que te hayan pasado En esta vida No culpes a Dios Él no es culpable Él nos dio Un libre albedrío Nosotros Tomamos la decisión Él dice Puesto delante De ti La vida Y la muerte La bendición Y la maldición Escoge pues La vida Y la bendición Para que vivas Tú y los tuyos Pero hay algo Maravilloso Que si tú Vienes a Él Él es fiel Y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Y vuelves nuevamente Él Y Él te restaura Había un pastor Ya no está Ahora en la presencia De Dios Pero Él decía Algo maravilloso Lo que dice La palabra Cuando tú pides Perdón a Dios Dios dice Que lanza tus pecados Al fondo del mar Y Él decía Pon un letrero allí Que diga Prohibida la pesca El único Que trae a memoria Las cosas negativas Las cosas malas Que pudiste Haber hecho Es el enemigo No es Dios No es Dios Dios dice Que pensemos En todo lo bueno En todo lo mal En todo lo amable En todo lo puro En todo lo que es De buen nombre Y es digno En esas cosas Debemos pensar Dios anhela Que sus hijos Podamos creerle Cada día Buscar su presencia Pedirle su ayuda Él está pronto Él está solicito A darnos Cuando tú Te regocijas En su presencia Cuando tú Lo reconoces En tus caminos Cuando tú sabes Que en medio De todas circunstancias Él te va a dar La victoria Eso alegra a Dios Y eso lo dice En hebreos ¿No? El capítulo 11 El verso 6 Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios ¿Qué es lo que mueve A Dios? ¿Qué es lo que mueve Como se dice La mano De Dios Tu fe Tu fe Es la cuchara Si se quiere decir Que empieza a servirse Del banquete Que está servido Para los hijos De Dios La palabra de Dios Nos dice El bien Y la misericordia Nos siguen Hoy día Y todos los días De nuestras vidas Y Él ha puesto Un banquete Continuo En presencia De nuestros Angustiadores Él unge Nuestra cabeza Con aceite Y nuestra copa Está rebosando Él está Totalmente Deseoso De que nosotros Los hijos Le busquemos Y que su criatura Venga a Él Y se convierta También en Hijo de Dios Hoy Es el tiempo De salvación Hoy Es el día Para que tú Vengas a Él Te regocijes En Él Y puedas Experimentar De su amor Yo recibí a Jesús Y me convertí A los 19 años Mi vida Nunca más Volvió a ser la misma Mi salud Cambió Mis finanzas Cambiaron Mi vida Cambió Era una persona Muy enfermiza De todo Me enfermaba Me desmayaba Porque no resistía A los dolores Pero cuando vine A Jesús Yo experimenté Su presencia El Espíritu Santo Entró A mi espíritu Y le dio vida Y cuando nosotros Oramos Y hablamos Su palabra Su palabra Está llena De poder Cuando tú Hablas la palabra Que Él es tu escudo Él es tu protector Eso es Él Tu escudo Y tu protector Ven a Él Búscalo Y confía en Él Él dice Que nunca te abandonará Y siempre te sustentará Con la diestra De su justicia Y para concluir Y para concluir Dice Dios es nuestro Amparo Y fortaleza Nuestro pronto Auxilio En las tribulaciones Lo encuentras En el Salmo 46 1 Ven a Él Porque Él Está expectante Que tú Vengas a sus brazos Él te creó Tú tienes un propósito En esta vida Y Él está esperando Que tú Vengas a Él Las personas Que tienen dones Ya sean naturales O espirituales Dios se los ha dado Que ellos no reconozcan A Dios No significa Que Dios no exista Claro que Dios existe Ven a tu Creador Y confía en Él Que Él está siempre Con los brazos abiertos Para amarte Para guiarte Y para bendecirte Es un tremendo Propósito de Dios Para cada uno de nosotros El Señor Con este ejército Que está levantando Nos dando conocimiento Entendiendo Y nos está preparando Dios ha hecho planes Maravillosos Y está levantando En este tiempo Esta es la hora Los tiempos en los cuales Dios está levantando Gente con conocimiento Y con revelación Gente que esté dispuesta A meterse con Dios Que esté pasando tiempo En su presencia Gente de oración De ayuno Gente que busque El reino de Dios Que busque su presencia Un ejército Que va a llevar La presencia de Dios Nadie va a hacer frente ¿Quién podría hacer frente? Estamos llamados A ese ejército Y ese ejército Que confía en Dios Que tiene una relación Con Dios Como su Padre Un referente Que anda confiado Que no tiene ningún temor No teme lo que vendrá Ni lo que quieran Porque sabe Que la presencia De Dios va consigo El temor El temor Es la ausencia De conocer Que la presencia Jesús Toda su vida No fue impartido Por el Espíritu Santo Él dijo Lo que yo hago Ustedes también van a hacer Y muchas cosas Muchas mayores Y ahora es el tiempo De la activación Ahora es el tiempo Que Dios te ha seleccionado Y te ha escogido Varón Mujer de Dios Dios te ha llamado Y Dios tiene un plan Perfecto y maravilloso Contrías Un plan lleno de poder Dios quiere verte Ver la vida De su hijo Jesús A través de tu vida Este es un llamado Es un tiempo En el cual tienes que meditar Ordena tus pasos Si estás andando mal Pues corrígete Porque has sido honrado Con el llamado de Dios No menosprecies Una salvación tan grande No menosprecies Ese llamado Porque Dios está Teniendo su confianza en ti El Espíritu Está sobre ti Y te ha ungido Así que es tiempo De que te llenes De esa unción Que te llenes Del Espíritu Santo En la próxima semana Nos está hablando Así que los dones Del Espíritu Santo Como es el don de lenguas La palabra en lenguas Como es la interpretación De lenguas Como que en que consiste Los milagros Donde me hacen milagros Los diversos dones De sanidades Como es el don de fe La palabra de conocimiento La palabra de sabiduría Tenemos que tener entendidos En estos tiempos Por eso por Dios Prepárate para aprender Cuando escuches este programa Agarra tu cuaderno Vas a recibir El próximo domingo Vamos a estar ministrando Y también la gente Que no ha recibido El Espíritu Santo No ha recibido El bautizo Vamos a estar ministrando A través de la televisión Prepárate pueblo de Dios Padre te doy gracias Por la vida De cada audiente Cada gente Que está viendo este programa Pido tu presencia En sus vidas Y los bendigo Y declaro su Dios Sanidad a sus cuerpos De hecho fuera Todo mal de ellos Te creo en el nombre De Jesús Que se actúen Los milagros Las sanidades Que se han cubierto Sus necesidades Que hay la provisión Del cielo Para sus vidas En el nombre De Jesús Los bendigo Y declaro al Señor Que su amor Que ha deputado En cada uno de nosotros Crece cada día Estamos dispuestos Somos bastos Dispuestos A recibir de Él Gracias Dios Gracias Espíritu Santo Muévete en nuestras vidas Señor Somos tu iglesia De estos tiempos finales En el nombre de Jesús Amén Amén